Escúchame, es importante esto que te digo Créeme, no lo digo por decir Eres la lluvia que me refresca cada día Eres la sombra que me cobija al sol Tú eres todo mi amor Tan dulce como un beso Tan suave como la brisa del viento Tú me haces sonreír Cariño, eres perfecta Perfecta, como la luna en la mañana Perfecta, como la tierra y el mar Perfecta, sí, sin más Intensa como el sol Pero pequeña como la arena Y si el tiempo se detuviera por un instante O si el sol Dejara de alumbrar mi vida contigo Nada importa y aún me olvido Del sol y del tiempo Ya nada tiene sentido Tú eres todo mi amor Tan dulce como un beso Tan suave como la brisa del viento Tú me haces sonreír Cariño, eres perfecta Perfecta, como la luna en la mañana Perfecta, como la tierra y el mar Perfecta, sí, sin más Intensa como el sol Pero pequeña como la arena Quédeme Quédeme Cada día un poco más Mírame Cada vez te veo más Perfecta, como la luna en la mañana Perfecta, como la tierra y el mar Perfecta así sin más Intensa como el sol Pero pequeña como la arena